Música Me he preparado bien todos estos días, fin de año incluso, trabajando aquí con el profesor Cortina, con el Iván que va a estar con nosotros también y me siento bien, me estoy preparando para los playoffs y ojalá tenga un buen recitado hoy Con Artemisa te ha ido muy bien, ya te sientes como en casa, incluso conseguiste tu victoria número 100 en series nacionales Sí, Artemisa me acogió bien, como lo he dicho en otras entrevistas, le doy las gracias a Juliés y a los muchachos por la acogida que me dieron y me siento bien en ese equipo y gracias a Dios todo ha fluido bien Entonces bueno, un mensaje para esa afición que te espera Nada, la afición de Artemisa que nos apoye ahora en los playoffs y que espere lo mejor de los cazadores Música